Agarre a la muchacha, agarre al muchacho y pongas a bailar. ¡Tenemos! ¡Tenemos! Desde el mundo no llegas el valor a las pasiones. Bienmīon se gaza el sol viviendo. Tu vives destrozando corazones. El sol y la esperanza son eternos. El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mi llave Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Y ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Te miras el valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra y bella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta con la luna llena Contaremos las estrellas a ver qué cuenta más El que gana está pa' la champaña Si te das la mañana del que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos amor Ayer yo le pedí Esta noche vinieras que conmigo estuvieras Que conmigo estuvieras Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Andele, mi primito por allá de los temas románticos